Hola amigos, Ander Rodríguez, consultor regulado de inmigración a Canadá. Saludos desde Ottawa, Ontario, Canadá. Bienvenidos a este video. Básicamente, el objetivo de este video es para presentarles a ustedes nuevas oportunidades que no han llegado al equipo. Básicamente enfocado a promocionar posiciones que algunos empleadores de Canadá están buscando llenar a través de la contratación de talento internacional. En poca palabra, si usted reúne las condiciones de estos empleados que voy a mostrarles en un momento, entonces sería una buena opción de usted explorar y quizás poder aplicar para tener la posibilidad de ser contratado por un empleador canadiense que está buscando extranjeros y también poder llegar a Canadá y poder hacer su vida en Canadá y potencialmente sacar la residencia permanente, que sería su objetivo final. Entonces, vamos a ver estas opciones que se nos han presentado el día de hoy y posiblemente ver si una de esas opciones pudiera usted entonces poder reunir los requisitos y quizás contactar a nosotros si le interesa y tiene los requisitos para poder asistirle en el proceso. Entonces, aquí tenemos la plataforma que utilizamos nosotros, la que hacemos parte, como el equipo de consultores, de trabajos que se han publicado en diferentes lugares. Y básicamente aquí vemos que tenemos un sinnúmero de empleos, va desde el área de gerente de desarrollo de negocio hasta muchísimas posiciones relacionadas con la cocina. Cocinero, 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 en especialmente la provincia de Saskatchewan. Aquí podemos ver Saskatoon, Regina, Saskatoon, Saskatchewan. También vemos posiciones en el área de laboral de granjas y de manejo de ganado en el sentido de lo que es un producto de ganaderos. Aquí también la operación de máquinas. Tenemos una posición para los operadores de maquinaria de granja. También tenemos una posición, realmente dos posiciones para los que son gerentes de alimentos y bebidas en la ciudad capital, Ottawa, aquí mismo donde está recibido yo. También tenemos cuatro posiciones para supervisores de alimentos y bebidas, restaurante. En ese puede ser restaurante de dos tipos de restaurante. Pero en este caso, estos restaurantes, quizás más orientados a lo que es la comida rápida. Y aquí hay cuatro posiciones en la provincia de British Columbia. También tenemos aquí posición de chef para la primera capital de Ottawa. Constructores de migración también se están contratando. Y también tenemos posiciones aquí de limpiadores, light duty cleaner. Hay 25 ocupaciones establecidas aquí en British Columbia. Y también tenemos más posiciones en el área de la cocina. Para British Columbia, Saskatchewan. Y tenemos también el área de mecánica, de refrigeración de mecánica. Dos posiciones en Saskatoon. Y Ruffer, la persona que trabaja ya con los techos, también aparece en 12 posiciones aquí abiertas ya el día de hoy. Otra posición en el área de representante de venta, desarrollo de venta. También tenemos a nivel de technical solution architect, arquitecta de solución técnica. Una posición abierta. Y hay dos posiciones abiertas para las personas que puedan ser o trabajar con experiencia como conductores de camión. Entonces, como pueden ver aquí, en este mercado, marketplace, podemos ver todas las posiciones que ahora mismo estamos promocionando dentro de la red. Y si usted sigue nuestra página, nuestro canal de YouTube, y nos sigue también nuestro grupo de Facebook y LinkedIn, podrá darse cuenta que si quiere enterarse en más detalle acerca de estos empleos, de los requerimientos, pues entonces, mándenle un mensaje, haga un comentario, mandenle un mensaje y nosotros tenemos complacido de mandar la información requerida. También puede ver ejemplos de estos empleos y la descripción más detallada también en nuestro blog, que también le podemos suministrar a través de las redes sociales y del correo electrónico. Así que, espero que vean que hay oportunidades nuevamente, mucho en el área de cocina. Hay una gran demanda de cocineros actualmente en Canadá. Trabajadores de granja en el área de ganadera. Tenemos operadores de máquinas de granja. Gerentes de restaurante. Supervisores de restaurante. Tenemos lo que son chef, los forest nursery workers. Tenemos a la consultora de migración. Tenemos lo que es Inbound General Marketing, este es mi Digital Marketing. Limpiadores, cocineros y procesadores, oficiales de procesamiento. Hay un sinnúmero de ocupaciones que quiero que aprovechen. Y quizás, si quiere más información, simplemente en los comentarios nos da usted su correo y el detalle y le podemos mandar la información más detallada. Entonces, sin nada más, nos veremos en el próximo video. Y estaremos hablando de cada una de esas posiciones más adelante. Cuídense mucho, que la pasen bien. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.